Miembros de la policía científica investigan las circunstancias en las que se produjo un robo en una sucursal de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos ubicada en la avenida Núñez de Cáceres de esta capital. La gerencia de la entidad bancaria informó este martes que en torno al hecho está siendo investigado por agentes de la policía el guardián que prestaba seguridad en la referida institución financiera. El hecho se produjo en la madrugada de este martes luego que desconocidos rompieran la puerta trasera de la mencionada sucursal bancaria y penetraran a su interior de donde se llevaron una indeterminada cantidad de dinero.